y alimenta el alma. Radio Natividad presenta El Evangelio de Hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 11, versículos 3 al 7 y 17 y 20 al 27 y 33 al 45 Gloria a ti Señor En aquel tiempo, Marta y María a las dos hermanas de Lázaro le mandaron decir a Jesús Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo Al oír esto, Jesús dijo Esta enfermedad no acabará en la muerte sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta respondió Ya sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque haya muerto vivirá y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí Señor Creo firmemente que tú eres el Mesías el Hijo de Dios el que tenía que venir al mundo Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron Ven Señor y lo verás Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban De veras cuánto lo amaba Algunos decían ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús profundamente conmovido todavía se detuvo ante el sepulcro que era una cueva sellada con una loza Entonces dijo Jesús quiten la loza Pero Marta la hermana del que había muerto le replicó Señor ya huele mal porque lleva cuatro días Le dijo Jesús ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado Yo ya sabía que tú siempre me escuchas pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea para que crean que tú me has enviado Luego gritó con voz potente Lázaro sal de ahí y salió el muerto atados con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario Jesús le dijo desátenlo para que pueda andar Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira donde queremos en este domingo día del Señor poder acercar el mensaje de la palabra de Cristo a tu hogar a tu vida recuerda quédate en casa cuida a los tuyos y cuida al mundo entero Hoy queridos hermanos vemos el milagro de Lázaro hecho por Jesús lo revive lo vuelve a la vida estaba muerto llevaba ya cuatro días en el sepulcro esta enfermedad lo llevó a la muerte y hay unos textos preciosos a reflexionar en este día la primera expresión esta enfermedad no acabará en la muerte sino que servirá para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella que hermosa palabra la que hemos escuchado y más en estos tiempos que vivimos de la pandemia son las palabras de Jesús hoy domingo para todos nosotros el cual nos dice que esta enfermedad de esta pandemia tampoco acabará en la muerte sino que servirá para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella para que muchos salgan de los sepulcros de su vida cómoda inconforme o conformista indiferente y comiencen a perfumarse con el aroma de Dios a creer en Jesús a vivir por Él a caminar nuevamente tal vez no era esta la enfermedad que más nos azotaba tal vez era la enfermedad de la indiferencia del pecado que tenía enfermos nuestros hogares nuestra sociedad nuestra comunidad hasta nuestra iglesia y el mundo hoy una simple enfermedad o un virus tal vez sea el motivo para reflexionar hoy Jesús quiere que tú y yo volvamos a andar hoy Jesús quiere que tú y yo creamos en Él vivamos por Él y sobre todo nos veamos curados de todo aquello que nos aleja de Él y del hogar no olvides las etiquetas los sacerdotes buenos somos más yo tengo un amigo sacerdote y hoy más unidos que nunca Dios te bendiga gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias.